Estamos de máxima velocidad, estamos aquí en el Tequio, en la final de motocross, estamos con Monse, que es la directora del Instituto Estatal de Cultura, Física y Deportes, y nos da un gusto verla aquí. Sí, yo sé que te gustan los motos desde hace muchos años, te encantan las sillas, tu marido, te van a viajar, ¿cómo ves hoy las carreras? Ay, miren, yo me encuentro feliz, los saludo a través de esta importante vía de comunicación y que siempre es la puntual de la cultura. Y nosotros somos los ensayados, una chica siempre muy hermosa, que están engalando los eventos. Decirles que estamos contentos porque hay una reactivación en el deporte, y el deporte motor no podía ser una excepción, porque el deporte motor, además de que conlleva también el mensaje de la salud, porque para poder participar en estos eventos de este nivel, deben de tener una vida ordenada y un entrenamiento, pero la verdad, intenso. Y bueno, pues también porque al generar eventos en este sentido, en Oaxaca, también se genera una gran comunicación que es tan importante para la reactivación que necesitamos en el deporte. El deporte es un todo y los hermanos, gracias a Nieres Manolo, y hoy, que vuelve, gracias también a MRC y gracias a Maratina, Gracias a Nieres Manolo, gracias a Nieres Manolo, y 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 gracias a Nieres Manolo, estamos muy contentos, además de ver a una pequeñita juganaqueña, a Nieres Manolo. Que bueno, subcampeona, de este sería que la verdad, vamos a esperar los resultados oficiales, pero estamos ciertos, de que al menos subcampeona, así lo es, nueve años de edad, con esa entereza y esa calidad que tiene como motociclista toda su familia, porque estamos muy contentos, estamos viendo esta fiesta en el Tequio, en familia, pasando un domingo divertido, trepidante, porque la verdad es que hay nivel impresionante, hay categorías y ramas, la presencia de las mujeres, de verdad importante, como así, las categorías femeninas han crecido bastante, y yo que tengo pues ya un par de décadas siguiendo este deporte, en diferentes escenarios, en diferentes estados, la verdad me siento muy contenta de ver otra vez, esta gran pieza de los dos, con tanto proporcionador, por supuesto a la mano del gobierno, pero sobre todo, pues con tanta gente que conozco desde hace muchos años, y que hoy nuevamente está en Nueva Caca, y nuevas generaciones, esto está increíble, de amigos y amigas, y no hay nada tan interesante como tener amigos, como el amigo Merlo, que permite difundir las imágenes y los sentimientos. Hace un rato, un homenaje muy sentido a nuestro maestro Gaspar, quien ha sido toda una institución en el motociclismo, que vio nacer y crecer, precisamente algo de aquí, a quien es quien trae ahorita este serial, y a muchos de los que están aquí, en lo particular, hasta viajes, los aventamos juntos en moto, y la verdad es que lo recordamos por su calidad humana, por un gran motociclista que fue, y por la gran persona y maestro, y el legado que tiene, así que, pues se cobran muchos sentimientos hoy, aquí en este momento. La verdad es que yo hoy también vine a Cataluña infantil, bastantes niños, y en la categoría femenil, que la verdad cada vez hay más chicas. Gracias, Ando, por invitarnos aquí a este evento, y nos dicen gracias por la entrevista. Ya todos los puestos retomaremos del Instituto de Edas. Actividades, sí, porque hoy todavía estoy en Breda, pero a partir del lunes les vamos a contar mucho de lo que está sucediendo con la comunicación cocaqueña, con un hecho histórico de su presencia en los Juegos Nacionales, ya está en la etapa nacional, y de hecho, ya tenemos las primeras medallas. ¿Puedes subir esta mesa mañana? Sí, sí, ni problema. De hecho, ya puedo, o sea, al final el deporte camina, y nosotros tenemos que seguir haciendo la parte que corresponde, y las delegaciones ya están en tránsito, y la selección Oaxaca de triatlón ya entregó las cuatro primeras troceas, Cecilia Sayuri lo vuelve a hacer, se pone otra vez en el podio con la medalla de oro, y ahora también Huatuzo, ya después de haber trabajado mucho en el triatlón, consigue una medalla a través de la selección de la provincia, y la verdad es que estamos contentísimos, porque así se abrió el medallero para Huatuzo en los Juegos Nacionales, y los que se sirven. Perfecto. Pues muchas gracias, José, ya tenemos un programa completo para que... Para que cuentes tu chico. No, no, no es cierto. Muchas gracias, José. Es por la comunidad deportiva. ¡Buena vibra! Nos vemos.